Si crees que hoy no es tu día, hoy tu vida puedes cambiar Olvida tus problemas, sentirás algo olvidado ya en tu corazón Vamos a divertirnos hoy, hoy nada te puede parar Tu oportunidad ha llegado, no verás nada igual Yo estoy aquí para mostrarte lo que debes hacer Y que tus sueños se hagan realidad Confía en ti y todo cambiará Allá vamos, Campamento Pixi ¿Estás segura de que el Campamento Pixi es por aquí, ¿lo qué? Cálmate, el guardabosque es Robinson, no se va a ir a ninguna parte ¿El guardabosque es? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué tendría que pensar en él? Amor, ¿qué estás haciendo aquí? Guardabosque es Robinson, lo que quería participar en tu curso de supervivencia Así que veníamos a apuntarnos Pero si fuiste tú bien, nos morimos de ganas de empezar esta aventura Siempre que no haya ninguna araña Bienvenidas al Campamento Pixi Aquí tenéis vuestras placas de aprendices de la naturaleza Y aquí están los demás Va a haber acción, ¿verdad? He pagado para que haya acción En realidad, el curso es gratuito, señor Galantos ¿Qué? Entonces pediré que me devuelvan el dinero Hola, yo soy Zing y esta es mi amiga araña azul cobalto Hola, guapas, ¿cómo estáis? Una ara, ara Aquí estás a salvo Las criaturas son nuestras amigas, amor Frambuesa de Arzamora Y aquí está la Pixi de la aventura, la guardabosque Stundra Juntos os enseñaremos cómo vivir en armonía con el bosque ¿Pero qué estás haciendo? ¿No sabes que las llamas pueden destruir el bosque? Genial, más participantes Como se suele decir, ¿cuántos más? Peor Narcisa y Lucila, esas dos crean problemas allá donde van Gracias Pero hoy no estamos de servicio Estamos aquí castigadas por Ninfea Lo siento Debimos aprender a experimentar nuevas emociones Como la generosidad y el respeto En ese caso, bienvenidas Pero nada de magia, Narcisa Esa es la regla número uno del curso Debéis enfrentaros a una naturaleza sin ayuda Sí, preparad vuestros cuerpos como hago yo ¡Socorro! Necesito una camilla, o un coche, o un avión ¡Si acabamos de salir! Me aburro ¿Cuándo va a llegar el peligro? El peligro está en todas partes En este árbol, por ejemplo Debéis poner mucha atención para no provocarle Sus raíces son el plato favorito de las abejas excavadoras Son muy susceptibles, no les gusta que les molesten ¡Suéltame, abusón! ¡No me das miedo! Te he dicho que me sueltes ahora mismo, pedazo de bruto ¿Qué deberíamos hacer? Es parte de la naturaleza, no te preocupes Se cansa enseguida ¿Eres tan valiente, Robinson? Bueno, no ¡Cuidado! ¡Abejas excavadoras! ¡Esperad! ¡Son nuestras amigas! ¡Somos amigos! ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡Estoy bien! ¡No siento las piernas, pero! Empecemos por la primera prueba Montar una tienda Buscad un lugar adecuado y montadla como hemos hecho nosotros Damas y caballeros, la tienda instantánea ¡Tachán! ¡Ella es suficiente! ¡Quieta! ¡No! 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 Aquí incluso puedo disfrutar de las estrellas ¿Dónde está la duda? ¿Te parece que está siendo demasiado obvia? Ten cuidado Acabas de colocar tu tienda encima de un hormiguero ¿Qué? Las hormigas chillonas odian las tiendas ¡Perdedores! Este es el sumum de la comodidad Bonita tienda, pero dijimos que nada de magia, Narcisa Bueno, ¿todo el mundo listo para la segunda prueba? ¡Esta será una aventura de verdad! ¿Qué diablos es esto? El bosque está lleno de cosas para comer Algunas peligrosas y otras muy sabrosas Descubriréis cuáles son comestibles Como la seta de primavera ¿Setas? Prefiero ir a los ceguros Pixi Pizza, quiero dos familiares Está bien, está bien Nada de magia, Narcisa ¡Sacarte de aquí! ¡Ahí está! Tengo la visión de un halcón y la actividad de una gacela ¡Muévete, lomo! ¡Quizziática! Un abus árbol Donde haya abus árboles hay abejas Y donde hay abejas hay miel Mira, Loquette, quiero darle esta a Robinson y... ¡Uy! ¡Aaah! 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 Como podéis ver, la naturaleza puede ser traicionera Pero si la amáis y la tratáis con respeto Puede que ella os aporte... ¿Un poco de pizza? ¡Aaah! Los mosquitos mamut del bosque gigante Son muy difíciles de ver, ¿sabéis? Están en peligro de extinción Igual que mi pizza Esperad a que les ponga las manos encima ¡Aaah! Así aprenderás a respetar a los insectos, Narcisa ¡Bien hablado, Zing! Y ahora, en la tercera prueba, os enfrentaréis a una situación de emergencia Y tendréis que superarla sin ningún truco Es pan comido Tenéis que cruzar el Puente del Miedo sin volar Eso es todo Así nos convertimos en guardabosques ¿Lo recuerdas, Robinson? ¡Ay! ¿Cómo iba a olvidarlo, Tundra? ¿Cómo iba a olvidarlo? ¡Qué presumida! Voy a ponerla en su sitio ¡Quitaos de en medio! ¡Vamos! ¡Mi espalda! ¡Me dan miedo las alturas! Este curso es divertidísimo Este campamento, Pixi, es pan comido, ¿eh? Tengo que encontrar una forma de separarles, Loquette ¿Pero cuál? No creo que sea muy buena idea, amor Pues claro, uno de mis filtros de amor ¡Qué raro! Creía que los gusanos colosos serán más... colosos ¡Prueba ahora! ¿Cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? ¿Quieres un poco de té? Gracias ¡No! Cariño, espérame Los pixis de la ciudad No los entiendo Sí, es siniestro y deprimente Me gusta este sitio A mí también tiene que estar lleno de insectos Yo ya lo odio ¡Esa es la prueba más dura! ¡Vais a aprender a orientaros en las interminables marismas! Este lugar esconde trampas terroríficas Así que no nos perdáis la pista Esta es mi última oportunidad Una pizca de polvo de horror sobre Tundra Y nadie podrá soportarla Sobre todo Robinson Eso no está bien No es la forma de conquistar su corazón Está bien Puede que tengas razón Sí, pero ¿por qué me va a gastar una broma? ¡Galantus! ¡Cuidado con la flor carnívora! ¿Ya se ha ido? ¡El monstruo! ¡Qué buena soy, engordeando a la gente! ¿Cómo vamos a salir de aquí sin los guardabosques, eh? Si no podéis abrir la flor Dejadme probar a mi manera ¡Poder Poppixi! ¡Poppixi de los sentimientos! ¡Seguidme! ¡Usaré mis poderes para encontrar el camino correcto! ¡Vamos! ¡Arenas noveditas! ¡Siempre te he querido! ¡Un abusárbol! Si fuésemos capaces de llamar a las abejas excavadoras ¡Abejas, por favor, ayudadnos! Sé que no sois malas Necesitamos vuestra ayuda Llamad a las arañas y los mosquitos Es hora de que funcionemos como un equipo ¿Te parece que es el mejor momento para comunicarse con los insectos? No pasa nada Mis amigos insectos ¡Nos van a sacar de aquí! ¡Ey! ¡Woohoo! ¡Gracias! Cuando un pixi es capaz de utilizar su talento por una buena causa el árbol de la vida le recompensa con una burbuja mágica ¡Una esfera mágica que puede convertir a un pixi en un poppixi! ¡Fink! ¡El poppixi de los insectos! ¡Ya tienes tu burbuja mágica! ¡Sí! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Yo creo que sí! ¡Ha sido el peor curso de supervivencia de la historia! ¡Dímelo a mí, Robinson! Me alegro mucho de que estés bien ¡Gracias, Zink! ¡Has estado increíble! ¡Da las gracias a los insectos! Al fin y al cabo son nuestros amigos, ¿no? ¡Ha sido una aventura increíble! ¡Coramos la naturaleza! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Obviamente lo que dicen las arenas moverizas era mentira No esperarás que te dé las gracias, ¿no? ¿Quién ha hecho llorar a Ronnie? ¡La gorra! ¡La gorra! ¡La gorra! Se ve un lugar Donde la gente se sabe divertir Donde los días no son siempre igual Y el mundo gira y gira y gira Y no lo puedes parar Sí, Poppixi El sueño es realidad Con Poppixi Tú siempre brillarás Más la luz Más la luz Más tu amor Más tu amor Más tu amor Más tu amor